Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Muy buenas noches, esto es Info 3 Noticias, donde le proponemos 30 minutos con el resumen de los hechos más importantes de esta jornada. Jornada ya del día martes 9 de junio, con mucha información, así que comenzamos a desarrollar el noticiero del 3 con los títulos del día. Se sintió el paro de la UTA y los camioneros. Total fue el acatamiento en Tierra del Fuego. Colecta más por menos, este fin de semana será una nueva edición. Paulino Rossi cuenta cómo jóvenes del radicalismo que perdieron la interna, luego apoyan a otros candidatos fuera de la estructura partidaria. Futsal llega a Río Grande, la selección argentina. Buen récord, 3 meses sin robos ni hurtos en Chacra 13. Comenzamos a desarrollar la información, tiene que ver la primera de ellas con el paro que estuvieron realizando hoy gremios enfrentados al gobierno nacional. Y un paro que se sintió en la vida normal de los fueguinos porque no hubo recolección de residuos desde ayer a las 18, tampoco servicio público de pasajeros y los vuelos que también estuvieron interrumpidos. Además, hubo largas colas para cargar combustible. En la provincia de Tierra del Fuego el acatamiento fue 100%. Nosotros debemos destacar que desde el sector del gremio de camioneros, el transporte ha sido, en este caso, todo el acompañamiento. El servicio de recolección y residuo, queremos recordar que comenzó en la tarde de ayer a la hora 18, tanto en la ciudad de Río Grande, Toluín, como Ushuaia, ha sido de importancia. Y bueno, esperando por ahí un poco lo que va a ser el anuncio a través de los medios nacionales, el compañero Juan Antonio Moyano. Inamovible el pedido del 36% de aumento para el sector de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros. Y con las burlas que particularmente el Gobierno Nacional lleva adelante con el movimiento obrero. Burlas que en Argentina no hay pobreza y cada disparate que día a día uno tiene que estar como trabajador, soportando las dádivas que el Gobierno tiene que dar. Queremos destacar que desde el sector del Gobierno Nacional tienen total respaldo al sector empresarial, por lo cual comprenden que el 23% es el máximo, tope máximo que le van a dar al sector del gremio de camioneros, a la Federación Nacional de Camioneros. No hay negociación posible que se pueda llevar adelante, por lo cual no se descarta algún anuncio de una medida de fuerza de 36 horas dentro de esta semana también. Ahí compartíamos las imágenes de lo que ocurría en Río Grande y la palabra de Guillermo Vargas, que es el secretario de prensa del gremio de los camioneros, un sindicato que pide un aumento del 36% y que justamente ya han amenazado que de no haber una respuesta favorable, la medida podría repetirse esta semana con una medida que podría ser de 48 y de hasta 72 horas, así que seguiremos siguiendo adelante cómo se termina de resolver este conflicto. Ahora nosotros vamos a hablar de la colecta Más por Menos, que se va a realizar justamente este fin de semana, una nueva edición de esta tradicional campaña que busca ayudar a los más necesitados y que se realiza en colegios, en parroquias y también en capillas. El próximo fin de semana, sábado 13 y domingo 14, en todo el país se realiza la colecta anual de Cáritas. Nosotros hemos repartido ayer domingo un sobrecito, que dice, el sobre dice, el lema que el Papa este año un poco lo ha impulsado, todo lo que se comparte se multiplica. Entonces vos te llevas el sobre, pasa la semana y en ese sobre uno va poniendo aquellas cosas que a veces te duelen. Bueno, no me fumo este cigarrillo o no me compro esto y lo pongo acá. No es solamente dar lo que me sobró, sino a veces lo que me duele. Un esfuerzo. Sí, es algo que hago yo para el otro. Entonces ese sobre se lo trae el sábado o el domingo, se lo deposita en una urna, después se hace el recuento y los resultados estarían, yo creo que a fin de mes. ¿Por qué? Porque queremos que todo el mes de junio sea el mes de la caridad y no solamente un sábado, un domingo, un fin de semana. Lo hacemos este fin de semana porque la gente ha cobrado, generalmente han percibido los saberes, entonces puede haber mayor disponibilidad. Pero los chicos, por ejemplo, de la catequesis se llevaron una alcancía, hay urnitas distribuidas en distintas partes de la ciudad, en comercios, en instituciones. Entonces la gente que se acerque va a ver la cajita con el logo de Caritas. Esto lo aviso para que no haya algún vivo que vaya con una caja pidiendo plata en nombre de Caritas. Las cajas están numeradas y tienen el sello de las parroquias o capillas de toda la ciudad de Río Grande. Ahí tenemos la palabra del sacerdote Aldo Moscheta, justamente a cargo de la parroquia Sagrado Corazón en la zona de Chacra y ojalá que la solidaridad y el amor al prójimo hagan que los argentinos tengamos un nuevo récord de esta tradicional campaña solidaria por los que menos tienen. Vamos a hablar de las elecciones 2015. Info 3 Noticias que dialogó con Paulino Rossi, candidato a concejal enojado con la juventud radical. Dice Paulino Rossi que perdieron las internas y que se fueron a apoyar a otros partidos fuera de la estructura. La explicación que no implica que esté bien lo que están haciendo es que ya lo hicieron otras oportunidades. Cuando uno ve que hubo integrantes en la elección anterior dentro de la lista de otros partidos, algunos que después conformaron listas en la última interna radical que a pesar de haber, o sea, que no les fue muy bien, de hecho partidos no pudieron integrar y que automáticamente se encolumbraron atrás de otro partido, la explicación es que ya le hicieron otra oportunidad. Lo que no implica que esté bien lo que hicieron en la elección del 2011 y en la elección que están haciendo ahora. Pero bueno, son elecciones personales y lo bueno de los procesos democráticos que también tienen que haber dentro de los partidos es que cuando se exponen las propuestas el afiliado tiene la posibilidad de elegir quién lo va a representar en función también a la consecuencia de los últimos años de trabajo. Esto termina blanqueando también otro tipo de discusión que se produce y que poco trasciende públicamente que es el negocio de los partidos políticos o el negocio de armar listas a pesar de que las mismas tengan el destino de la derrota. ¿Existen muchos mercenarios de la política, de los partidos políticos? Lamentablemente sí, pero hay forma de solucionarlo. Yo creo que tenemos que ver los ejemplos positivos que han surgido en otros lugares como puede ser las PASO a nivel nacional. El sistema electoral simplificado de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias lo que hace justamente es eliminar este tipo de posibilidades de algunos que intentan armar una lista uniterna para luego participar en las generales o apoyar o incolumnarse detrás de otro partido. Así que me parece que tenemos un muy buen ejemplo, un muy buen punto de referencia para empezar a trabajar para reformar un sistema electoral en Tierra del Fuego que es complicadísimo, conviven tres sistemas electorales. Lista completa, sábanas y preferencias, tachas y preferencias, con lo cual todo sistema que complica el sistema de elección le complica la vida al ciudadano. Tenemos que ver de qué manera revertimos este proceso para simplificar el proceso de elecciones. ¿Preocupa que sean jóvenes del sector político al que usted representa? Jóvenes y no tan jóvenes. Insisto, no tengo miedo a algo que se pueda, una discusión que se termina cuando hay elecciones y las mayorías deciden quiénes son las mejores alternativas. Pero también creo que tenemos que ver de qué manera damos un salto de calidad en el sistema electoral de la provincia. Ahí convertíamos información política, punto y aparte con este tema. Ahora, atención a aquellos que necesitan renovar su documento o realizar el trámite para su pasaporte, porque la combi del Renaper se queda en Río Grande hasta el jueves y el viernes se va hacia Toluín. Bueno, la combi cuenta con el mismo sistema que el registro civil. Realizan, tienen tres máquinas arriba para realizar los trámites y realizan 15 trámites por hora. Se realizan DNI y pasaportes. Ahora, ¿han tenido éxito? ¿Cuál es la evaluación que ustedes realizan de esta campaña, de esta presencia de la combi del Renaper? Bien, más o menos, esto comenzó el 29 de mayo. Se están haciendo entre 140 y 100 trámites por día. Llevamos alrededor de más de 1.000 trámites, porque el DNI es un trámite y el pasaporte es otro. Alrededor de 1.500 trámites realizados. A ver, ¿cuántos DNI aproximadamente? ¿Cuántos pasaportes? ¿Ha sido mucha la cantidad de pasaportes, por ejemplo, que se han pedido? Sí, pasaportes alrededor de 600. Y el resto en DNI. Bueno, importante también entonces la solicitud. Sí, sí, ha sido. Igual, el DNI es una combi de trámites. Les explicamos a todos que no es el camión fábrica. El DNI llega en 20 días al domicilio. El pasaporte está demorando un poco más, entre 50 y 60 días. Sí, no estaba previsto inicialmente que retorne a Río Grande este vehículo. O sea que después del viernes, que va a ser el último día acá en Río Grande, ¿se va a Toluín y volverá entonces a nuestra ciudad? Sí, va a volver porque nos faltan todavía unos barrios como el barrio Perón, barrio Sarmiento, Integu, que sería toda una sola zona. Entonces vamos a estar ubicados más o menos en ese sector. Un casco viejo por ahí. Sí, exacto. Aparte centro también nos han pedido. Para la gente de Toluín, ¿cuántos días va a permanecer? ¿A partir del sábado entendemos va a estar allá atendiendo? Sí. Bien. ¿Dónde se va a ubicar? ¿Tienen la programación ustedes? No, yo creo que va a estar en el gimnasio. Eso no me dijeron, me dijeron que iba a Toluín solamente. ¿El sábado comienza allá? El día, no, el día viernes van a comenzar. El día viernes, o sea que se quedan hasta el jueves acá. Sí, quizás no hay mucha la demanda que haya en Toluín, pero es necesario igual porque la gente necesita actualizarse con el tema del DNI. Bien. ¿Y por cuántos días va a permanecer en el corazón de la isla? Calculamos que va a estar todo el fin de semana. El fin de semana. Volviendo la próxima semana a Río Grande. Volviendo la próxima semana a Río Grande, no sé si el lunes o el martes. ¿Saben cuántos días va en esta segunda, digamos en el retorno a Río Grande, cuántos días va a permanecer? No, nosotros esperamos que vayan a ser unos 4 o 5 días. Está bien. Bueno, así que tienen tiempo de gestionar su trámite hasta el día jueves. Hoy estuvo el camión en la casa del vecino en Chacra 4. Y a tener en cuenta un dato, 600 pasaportes ya se tramitaron justamente en esta combi que está recorriendo la provincia. Vamos a hablar nuevamente de elecciones, pero ahora de las propuestas de los candidatos. Unir TDF, y más precisamente su candidato a gobernador Federico Ciurano, dialogó con Info 3 Noticias sobre las medidas urgentes en caso de ganar en la provincia. Y PAUS, Salud y Educación con medidas importantes que tomaría antes de fin de año. Estuve en la universidad conversando con los alumnos y con los profesores. Una mirada muy interesante con respecto a problemáticas que se suceden y se repiten a lo largo de toda la provincia donde se destaca la necesidad de generar empleo, la necesidad de poder tener una mayor oferta en cuanto a la situación habitacional. Y un tema que destaca, sobre todo los demás, en cuanto a lo que tienen que ver los servicios públicos, que es la situación de la salud. La situación de la salud es un tema que también se repite en toda la provincia, pero destaca fundamentalmente acá en la ciudad de Río Grande por la enorme carga que tiene el hospital de Río Grande y la enorme dificultad que tienen también los profesionales del hospital para poder seguir trabajando dentro del sistema. ¿Cuáles serían las primeras decisiones ante la eventualidad de una victoria y la asunción en el mes de diciembre? Bueno, sin duda, las primeras decisiones, lo que se llaman los primeros 100 días, lo primero es llamar a una reunión con el directorio del IPAUS y con la legislatura para empezar a trabajar seriamente en la situación del IPAUS, que en términos estructurales y económicos es un tema que, aunque no parezca, nos impacta a todos. Una de las primeras decisiones, sin duda, es llamar a paritaria salarial con los docentes para que antes de que termine el ciclo lectivo poder tener la certeza de que empiecen las clases sin ningún problema el primero de marzo del año 2016. Y la otra cuestión es sumergirnos en la situación hospitalaria de las tres ciudades para empezar a brindar ya soluciones inmediatas en lo que tiene que ver con nuestro plan de salud, que son cuestiones que deben tomarse el propio gobernador, debe tomar mano en cuanto a las decisiones que son necesarias para que se puedan empezar a notar un cambio significativo. Si bien son todos temas que van a tener un desarrollo integral en el mediano y en el largo plazo, tiene que haber, sin duda, se tiene que respirar un nuevo ambiente en el corto plazo en lo que tiene que ver la situación de los hospitales. O sea que me animo a decirte que, sin duda, los primeros temas en los que vamos a abordar son estos. Una mujer en grave estado tras chocar en Ushuaia. Erika Schultz, de 37 años, se encuentra internada en gravísimo estado tras protagonizar un impresionante accidente de tránsito al colisionar frontalmente su vehículo, un 4K, contra un poste con un cartel de publicidad cuando circulaba desde el aeropuerto hacia la ciudad de Ushuaia. Iniciaron trabajos para lograr un nomenclador. El Ministerio de Salud de la provincia encabezó el primer encuentro de partes para la confección de un nomenclador provincial que determine los valores de las prestaciones en materia de salud para ponerlos en discusión de las obras sociales y del sector privado. Blanco dijo que Chaperón está políticamente perdida. El legislador cuestionó con dureza a la ministra de Salud a quien consideró una persona con demasiadas desviaciones ideológicas. Se dirigió con pena hacia la funcionaria a quien llamó pobrecita por creerla políticamente perdida. Estamos compartiendo Info 3 Noticias con el resumen de la jornada en este martes 9 de junio. Recuerden que pueden comunicarse con nuestra producción al 15-61-84-74 con imágenes con archivos con videos con las denuncias de lo que no funciona bien en nuestra ciudad. Todo es muy bienvenido. Nosotros ahora nos vamos a una pequeñísima pausa. No se muevan que ya seguimos con el segundo bloque. ¡Suscríbete al canal! No podemos perder más tiempo. La provincia nos necesita juntos. No dejemos pasar esta oportunidad. Este es el momento. Merecemos un futuro mejor. Federico Ciorano Gobernador Miriam Boyadjian Vice Lista 54 Hay distancia entre nuestros sueños y sus realidades. Entre nuestras alegrías y sus tristezas. Queremos achicar esa brecha. Tenemos una oportunidad para escribir una nueva historia. La historia de todos. El 21 de junio acompáñanos con tu voto. Vos querés una provincia diferente. Mi desafío hacer la realidad. Pero yo sola no puedo. Por eso te pido que me acompañes. Quiero que en Tolwin, en Ushuaia y en Río Grande cada chico estudie en una escuela mejor. Quiero que tu trabajo no se transforme en una incertidumbre. Que cada familia esté orgullosa de su hospital. Te aseguro que si estamos juntos esa vez es posible. Hagámoslo con fuerza. Hagámoslo con humildad. Vos merecés un futuro mejor. Rosana Bertone Gobernadora El Mejor Futuro Lista 501 Frente para la Victoria Sé lo que querés para tu familia todos los días. Río Grande y vos merecen un futuro mejor. Votelista 54 ¿Sabías que estamos construyendo un nuevo polo deportivo y cultural? El nuevo polo deportivo y cultural Pioneros Jueguinos será un renovado espacio para el deporte y la cultura que podrán disfrutar todos los vecinos. Gracias a su moderno sistema de gradas retráctiles tendrá una capacidad de hasta 3.000 personas sentadas y para ello se expandirá la superficie cubierta de 2.800 a más de 5.600 metros cuadrados la cual integrará a la Casa de la Juventud y la entrada a la Casa de la Cultura. Además se ampliarán las playas de estacionamiento para alojar hasta 1.000 vehículos y el nuevo acceso por la Avenida Prefectura Naval permitirá agilizar el tránsito de toda la zona. Con esta obra histórica vamos a tener un nuevo polo deportivo y cultural que nos acerca más a la ciudad que todos queremos. Municipalidad de Ushuaia avanzamos junto a vos. Comenzamos el segundo bloque de Info 3 Noticias y vamos a hablar ahora de esta firma del llamado a licitación para comenzar las obras en los 440 lotes que el municipio de Río Grande les cedió a Ate ubicado justamente aledaños ellos a la urbanización San Martín Norte. Desde que el intendente ha rubricado el llamado a licitación para la infraestructura de aproximadamente 500 viviendas con la gestión llevada a cabo por la sesión del Río Grande en Buenos Aires por casi 42 millones de pesos que van a ser volcados a partir del 1 de julio. Se van a abrir los sobres para que se haga la infraestructura para que levantada la veda ya estemos en condiciones de comenzar con la construcción de la vivienda cosa que también estamos gestionando las 500 viviendas en Nación pero también estamos haciendo las consultas en la inversión privada porque obviamente nosotros no tenemos la firma para decir mañana están las 500 viviendas en Nación pero estamos cerca estamos haciendo muchísimas gestiones en Buenos Aires y estamos en unas condiciones inmejorables en cuanto a esto acabamos de venir de ver las tierras que es un lugar hermoso así que muy contento más de 200 300 compañeros hoy en el sindicato ¿Dónde se ubica esta tierra? Este se ubica en la zona en la zona de pegado a alto las estancias es decir la tierra donde nosotros tenemos la tierra dividiría alto las estancias la calle San Martín una vez que llegue a la ruta de su circunvalación Bueno y ahora en Info 3 Noticias quiero darle la bienvenida a nuestro nuevo compañero de tareas él es Sebastián Bendaña y estará a cargo de toda la información deportiva bienvenido Sebastián Mili ¿Cómo te va? Muy pero muy buenas noches a todos los que están del otro lado también exactamente hoy comenzando con la información deportiva con un acontecimiento realmente muy importante Muy importante ¿Qué es lo que se viene mañana justamente? Mañana exactamente se viene el partido entre la selección de Río Grande y la selección argentina estuvimos en el entrenamiento encabezado por el profe Díaz con quien dialogamos y luego también lo hicimos con Ezequiel Pereira a quienes escuchamos Bueno profe con la expectativa de lo que se viene para mañana ¿No? Sí, sí, sí muy ansioso ya en los últimos detalles con los chicos de la selección para ver bueno cómo podemos afrontar este espectáculo deportivo como le vengo diciendo desde que nos juntamos para armar el equipo para enfrentar a la selección así que esperando lo que llegue lo antes posible no sé si lo escuché bien pero mencionando y haciendo hincapié con que quizás sea una oportunidad que no se podrá volver a repetir esta yo creo que es así yo por ahí que estoy en el futsal hace más de 25 años me parece que esta es una oportunidad única que vamos a tener que van a tener los chicos yo lo comparaba con un evento deportivo que cuando fue el mundial de futsal acá que fue sede Río Grande el 2007 cuando fue el campeonato argentino de selecciones que salió campeón Río Grande y me parece que este partido tiene las mismas características entonces tenerlos acá esos jugadores es tremendo y que dentro del calendario deportivo que ellos tienen en esta preparación sea un partido con Río Grande de local es una cosa increíble yo creo que todavía no tenemos la magnitud de lo que significa eso entonces pudimos con los jugadores de la localidad de los que están jugando todos los fines de semana intentar armar un equipo competitivo tenemos la oportunidad no lo tenemos acá pero decide que ya los chicos puedan llegar mañana para el partido los que están en Buenos Aires en este momento lo tenemos solamente a Ricky Torres faltan los otros chicos que están en el equipo y que bueno en los pocos entrenamientos que vayamos a tener en buscar la forma de jugar con la selección y no contra la selección argentina así que sabemos cuál es la categoría que tienen los jugadores que vienen y bueno y queremos saber en realidad dónde estamos parados en Río Grande dónde estamos parados con el futsal sí es algo lindo también como te decía también aprovechar esto de que venga una selección de gran nivel y para poder aprender un poco acá y en casa y que la gente apoye esto que es tan lindo el fútbol del salón así que esperemos que vaya a acompañar y bueno que salga un lindo espectáculo y iremos a ir a aprender un poco y a dar el máximo como siempre lo hicimos por esta ciudad y por el fútbol del salón de acá se sabe que del otro lado está la selección pero me imagino que uno siempre cuando sale a la cancha busca querer ganar por más que sepa que del otro lado están los mejores sí, obviamente aparte es un incentivo que jugás contra los mejores del país y jugadores que están jugando afuera y es algo lindo así que obviamente uno se pone entra a la cancha y va a querer ganar muy bien ahí estábamos escuchando primero a Alberto Díaz luego a Ezequiel Pereira entrenador y uno de los jugadores de esta selección de Río Grande que mañana en el San Martín por la noche estarán seguramente ante estadio colmado enfrentando a la selección argentina de fútbol de salón bueno y ahora vamos a seguir hablando en este caso de otro tema tiene que ver con no la inseguridad sino la seguridad porque se cumplen tres meses sin robos ni hurtos en Chacra 13 un récord positivo la comisaría de ese justamente jurisdicción que tiene la particularidad de integrar la junta vecinal estuvimos hablando con su comisario Marcelo Guerrero sí, eso hemos tenido muy buenos resultados hasta la fecha creo que deben faltar cuatro o cinco días como para culminar el tema de no tenemos delitos tenemos intervenciones propias por ahí ruidos varios y esas cosas pero después en definitiva no tenemos hechos delictivos y yo siempre esto lo agradezco y recalco la participación del vecino porque en este sentido el vecino para mí es un policía más y siempre suma un granito de arena con respecto a si ven algo raro situaciones que pareció compleja o son cosas que ellos por ahí pueden terminar ellos localan directamente al whatsapp lo que usted estaba señalando que faltan tres o cuatro días para que se cumpla un trimestre tres meses sin delitos sin robos o hurtos sí, es así vamos a cumplir creo que cuatro días me parece pero sin tener hechos delictivos con respecto a robos y hurtos este cambio radical se ha notado también en la noche digamos hay una sensación de seguridad diferente a lo que se vivía antes sí, más que nada yo creo que la mayoría sabe lo que fue Chacra 13 en su principio y lo que había pasado y por eso yo le digo no tenemos intervenciones ni durante el día ni durante la noche por eso hemos implementado los servicios que hemos hecho yo siempre voy a recalcar la participación del vecino es fundamental ¿esto que tiene que ver con una mayor cantidad de agentes o en realidad es este modo innovador de vincularse y hacer partícipes también de la seguridad a los vecinos? yo creo que es de ambos es de ambos la Jefotura ha entendido lo que nosotros hemos planteado ha sumado más personal y ha sumado más móviles a la comisaría y amén de esto la intervención de lo que es el WhatsApp nos ha dado un fruto pero bastante importante porque en definitiva y te vuelvo a repetir el vecino carga todo lo que le resulte sospechoso lo carga bueno un récord positivo el de esta comisaría de Chacra 13 ojalá sucedan muchos meses más es algo cierto que no es casual sino que tiene que ver con la relación que mantienen los vecinos con la comisaría y las redes sociales que han ayudado muchísimo ellos se comunican y ni bien ven algo sospechoso se lo están informando a la autoridad policial que es la que después determina si interviene o no pero realmente un empleo exitoso y los vecinos con una participación muy activa en torno a prevenir el delito así que desde aquí los felicitamos vamos a hablar ahora de las paritarias en los mercantiles a nivel nacional la paritaria ya se cerró a nivel local han comenzado las negociaciones quieren replicar los montos fijos que se han logrado pero respetando el ítem que tiene que ver con la zona bueno entendamos que se firmó la paritaria hace una semana en la nacional y quedan los 30 días que hay a partir de esa firma para la discusión local nosotros estamos plateando la necesidad de que independientemente que no podamos modificar el 27% nacional porque no sería homologado en capital estamos discutiendo los valores de las sumas fijas y la aplicación de este 27% cuando hablo de las sumas fijas estamos hablando de que queremos que se aplique la proporcionalidad del convenio local que vendría a ser la zona para que lo entiendan más fácil que es el complemento regional para mantener la diferencia igual que el año pasado de las sumas fijas acuérdense que el año pasado fueron 1200 pesos en nación y acá fueron 1920 estamos tratando de replicar lo mismo las dos sumas fijas de 1524 deberían tener los complementos regionales esa es la discusión que empezamos hoy no sé si vamos a llegar a buen puerto en el día de la fecha pero bueno se está afilando el lápiz de los dos lados y ver de qué manera termina esto lo importante es el reconocimiento de inicio de paritarias de ambas partes y por supuesto para el sector mercantil que cualquier tipo de resultado va a ser superador respecto del acuerdo nacional la idea es esa normalmente suele ser superador por esto ya te digo el reconocimiento de la diferencia de la compensación local pero la idea es que tratemos de replicarlo porque obviamente plantean este parate económico que existe en la isla y se nos está poniendo cuesta arriba por esa situación la demora puede generar también demoras en percibir el aumento para el personal no porque estamos en realidad hemos acordado recién que el 17% que es de aplicación a partir del 1 de abril sea pagado como tal así que esa situación sería salvada o sea la gente va a recibir el aumento que corresponde al mes de mayo y abril es decir que la primera etapa está lograda por lo menos la primera etapa está lograda es más en muchos locales está liquidado estamos terminando de la fila de lápiz como continúa el resto de los porcentajes Eligieron a la reina de la noche más larga Julieta Santa María de 18 años fue elegida para ser la soberana de la fiesta nacional primera princesa fue Evelyn Mariel Sánchez y segunda princesa la riograndense María Belén Seya concluyeron obra energética la Dirección Provincial de Energía finalizó la obra que permitirá mejorar el servicio eléctrico a 700 familias ubicadas en los barrios Arraigo Sur Argentino y Mirador del sector de la Margen Sur El cronograma de pago es desobediencia el defensor público Gustavo Arizna Barreta aseguró que con el cronograma de pago de jubilaciones resuelto por el IPAUS el directorio del instituto incurre en una desobediencia a las sentencias judiciales que establece que los amparos deben abonarse en los primeros días de cada mes y después de un martes soleado tuvimos lindo sol durante la mañana también en esta tarde vamos a ver qué nos depara el clima para nuestra ciudad en las próximas horas para este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional anticipa tiempo desmejorando por la mañana chaparrones de nieve frío y ventoso baja sensación térmica la temperatura mínima 3 grados bajo cero y la máxima 2 grados atención mucho frío y que les dice agua nieve en las primeras horas del miércoles así que a abrigarse bien y a salir con tiempo como siempre recomendamos ahora para aquellos que lo necesitan la farmacia de Tuno trabajando en este martes por la noche Vía Franca ubicada en Islas Malvinas 1607 hasta aquí hemos llegado con el resumen de la jornada cuando ya están cerrando este día nosotros traemos la información con los hechos más importantes recuerden que este noticiero se emite a las 23.30 y que todo lo que aquí comentamos forma parte de nuestro portal que es tierradelfuego.info nosotros nos despedimos hasta mañana a las 21 que tengan todos muy buenas noches Quiero acompañar tu sacrificio porque tu progreso es el de todos Tierra del Fuego y vos merecen un futuro mejor Damián Loli Loeffler Legislador Lista 54 Soy Rosana Bertone y quiero hablar de tu futuro quiero que tu trabajo sea motivo de orgullo y no de incertidumbre trabajemos juntos con fuerza pero con humildad para que Tierra del Fuego tenga el mejor futuro Rosana Bertone Gobernadora El mejor futuro Lista 501 Frente para la Victoria y no de incertidumbre Tierra del Fuego